METAL FLUG Me gusta más el X que es el 2, así que vamos a jugarlo Y de paso, no, acá está el tutorial, ¿no? De paso les voy diciendo más o menos los cambios que hay, etc, etc Bueno, vamos a elegir a Marco como siempre Como me gusta esto, la verdad me encanta este juego Bueno, como ven ya ahí atrás se ve el Omni Y en el 2, acá empezaría de día, pero ahora es de noche Esperen, ahora sí, sigamos Como ven acá, en vez de estar los típicos piratas Están los soldados de siempre No sé por qué, pero me habría gustado que estén los piratas Pero no, están los soldados Acá agarramos el mono Vamos a ver, a ver, a ver, todo bien, todo bien Tengo que decir que el juego está en nivel 8 No sé por qué no aparece ahí abajo Pero sí, está en máxima dificultad Vamos a intentar ganarla así A ver, en el juego las cosas cambian bastante Los enemigos son mucho más variados Y aparecen en mayor cantidad Así que este juego es mucho más difícil que el 2 Y aparte, las armas, hay nuevas armas Los objetos están en diferentes lugares Ya no están en los típicos lugares de siempre A ver, a ver, a ver Por ejemplo, acá tendría que estar el viejito ese que te ayuda Con el Kamehameha No está Y acá tendría que aparecer el Kamehameha Pero no, aparece este ataque que es nuevo para el juego Creo que es nuevo para el juego Creo que aparece en el 3 nomás este ataque Bueno, en realidad no Aparece a partir del 3 La verdad que está bastante bueno esto Ok, ya me quedé sin arma y me cae un... Bueno, 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 me salvé Me salvé Vamos a intentar no perder mucho como en el 2 Aunque lo dudo bastante Porque este juego, como dije Es muchísimo más difícil que el 2 Acá creo que aparece... Acá, por ejemplo, va a aparecer el pirata Ahora lo van a ver Tengo que ir agarrando las cosas Agarrame una bomba y a la mierda el pirata Acá está lleno de objetos La verdad que hay mucho más objetos O sea, ¿vieron eso? Los extraterrestres aparecen ya en el primer nivel O sea, no aparecen como enemigo Como enemigo creo que aparecen en el nivel 4 Pero se ve bastante... Como bastantes referencias, ¿no? Lo siento al camello Pero me voy a agarrar este El Metal Slug Que también es nuevo Bueno, como ven Hay muchísimas cosas nuevas Bueno, allá están los piratas acá No sabía que iban a aparecer los piratas Bueno, vamos muy bien por ahora Bastante bien, bastante bien No sé si... Porque ya el nivel me lo sé Aunque decir eso está bastante mal Porque el nivel me lo sé Como es Pero los enemigos y todo Son todas cosas nuevas O sea, no me voy a acordar No me voy a guiar con el 2 Que el 2 es algo Y el X es otra cosa Como ven, está amaneciendo ahora No sé qué onda Está bastante bueno Está bastante bueno Me encanta más el X que el 2 Eso siempre lo voy a decir Wow, wow, wow Tranqui, tranqui, tranqui Vamos a intentar ganar Vamos a intentar ganar Hacer las cosas bien Como ven ¿Qué dicen ustedes? ¿Aguanto o no aguanto? Tranquilo, tranquilo Vamos Aguantamos, aguantamos, aguantamos Pensé que me iba a dar sinceramente No, no puedo creerlo Por fin gano un nivel sin perder ni una vida Aunque es obvio Es el nivel 1 Chicos, lo superamos Por fin Y bastantes, bastantes Viejitos O prisioneros Como quieran decirles Yo le digo viejito Porque desde chico Le digo viejitos Y como ven El boss es totalmente diferente Tendría que aparecer el avión ese gigante Pero no Aparece este Este tanque No sé qué carajo es Que aparece en Metal Shack 1 Misión 1 completado Bien, 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 bien Me encanta, me encanta, me encanta Me trabé Gracias por apoyar Gracias por apoyar la serie La verdad Muchísimas gracias 100 visitas tuvo la serie anterior Más de 100 visitas En total, claro Y también un video tuvo 100 visitas El primer video La verdad que muchísimas gracias por el apoyo Bastante, bastante, bastante Para hacer un juego viejo No, 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 no puedo Es difícil Por ejemplo, en el 2 Estaba viendo unos par de videos Cuando lo estaba subiendo Y vi que algunos rescataban a los viejitos Con el propio ataque Ese ataque que te dan el shotgun Y la verdad que Soy un tonto Habría hecho eso en el 2 Por ejemplo, ahora En este No Había un viejito Más atrás Me lo perdí En el 2 Está acá el viejito Pero acá en el X Está más atrás No importa Como decía Acá no se puede rescatar lo viejito Sin bombas En el 2 Sí pues Pero bueno Son cosas que estoy mencionando Por mencionar Estoy intentando aclarar las diferencias Pero ya como ven A simple vista Es totalmente diferente El nivel empezó de día Y en el 2 aparece de noche El nivel este Si vamos a intentar no perder mucho Uh Un ataque nuevo Como ven Este ataque Estatamente no Y acá aparecen Por eso me encanta Deleckis Me gusta mucho este nivel De las momias Porque aparecen Estos perritos Que no están en el 2 Y la verdad que Le dan un aire Bastante Bastante copado Bastante bueno No, no, yo quería el coso, el Flameshot, 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 jodeme, dale, no me jodas, como ven, se nota mucho que está en nivel 8, porque estos tardan bastante en morir, si tuviera el nivel 4, que sería, creo que sería el nivel normal, los enemigos se morirían más rápidos, pero bueno, nosotros vamos a aceptar todos los desafíos y los vamos a jugar en máxima dificultad, como saben, Chatcam, no pasa nada si perdí el ataque anterior, porque este ataque me gusta más, es más, creo que es el ataque más fuerte de todo, ojo, no me van a joder, wow, no me van a joder y me lanzan todos los perros, forros, morite, bien, ya está, si, ya está, vamos, vamos que terminamos el nivel, acuérdense de esto, dos niveles por día, así que gracias, muchas gracias por apoyar la serie, espero que la sigan apoyando, De verdad, muchísimas gracias, porque no pensé que me iban a contestar en el video anterior, porque había preguntado, ¿qué jugamos? ¿Meralstrack 3 o Meralstrack X? Ustedes me dijeron Meralstrack X, la verdad que estoy muy feliz por eso, aunque haya perdido bastantes suscriptores, porque estoy perdiendo suscriptores, no sé por qué será, creo que será por Pokémon GO, creo, supongo, porque la mayoría son de Pokémon GO, y sobre Pokémon GO voy a hablar, voy a hablar estos días, voy a ver, Quiero aclarar, aclarar un par de cosas, así que espero que estén atentos al canal, y bueno, vamos, 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 bien, vamos bien, bastante bien, bastante bien, no me van a joder, no me van a joder, y no me van a joder, esto lo dejamos que lo transformen, a ver, wow, están todos locos, bien, bien, uy, quiero la joya, quiero la joya, quiero la joya, dale, 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 bien, bien, bueno, a ver, ay, pensé que iba a morir, agarramos el hueso, ¿qué carajo? ok, este no me acordaba que aparecía, como se dan cuenta, ya directamente se dan cuenta, todos los enemigos son bastante variados, por ejemplo, esa momia que está acá, que te dispara a esos bichos, es totalmente nueva, no aparece en el 2, la verdad que estuvo bastante bueno haber hecho el X, y para la versión de Steam, haber hecho Metal Slug X y Metal Slug 2, estuvo bueno, sí, hay que respetar los juegos, pero, si hay que comprar, yo me compraría el X, lamentablemente, el 2, no lo compraría, pero creo que el X no tiene multijugador, en el Steam, en la versión de Steam, no sé, después voy a ver eso, chicos, les voy a contestar, bueno, por ahora vamos bastante bien, no perdemos ni una puta vida, y la verdad que me gusta mucho esto, me está yendo bien en esta serie, espero que se grabe bien, todo bien, a ver, a ver, a ver, bien, ok, ok, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, me cambian el arma cada rato, no me gusta mucho eso, bueno, sí, me gusta, pero a la vez, a veces tenemos un arma bastante buena, y como que no quiero desperdiciarlo, a ver, a ver, vamos bien, agarramos los puntajes, las gemas de acá, no sé por qué hay tantas gemas, la verdad, y como sé que el arma no lo voy a usar, porque ahora viene el boss, y solamente me van a dar miles de heavy machine gun, bueno, 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 no sé si los pisos cambian un poco el color, porque yo los veo como un color medio diferente, eso ya no sé si contestarlo, porque no estoy seguro, y mi hija de machine gun, acá está, esto no cambia, esto no cambia, vamos bien, vamos a intentar no perder tanto, vamos a intentar, no prometo nada, ay, Dios, 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 no quiero perder, sería, ay, ya me cago en todo, creo que las balas van muchísimo más rápidas, ojo, o no sé si es por la dificultad que la puse al máximo, o qué, pero, ay, menos mal, casi, casi salto, bueno, chicos, vamos bien por ahora, vamos bien, vamos bien, vamos bien, espero ir bien, dale, puto, morite, dale, 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 me sé que no me tiran los misiles, porque, este, este boss me puede tirar mis, y este ataque, ay, la puta madre, este ataque le iba a mencionar, ojo, yo no puedo hacer nada, bueno, a la mierda, pensé que se murió, pensé que se había muerto, dale, 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 que vamos, dale, dale, morite, 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 por favor, morite, morite, lo único que te pido es que te mueras, dale, chicos, por favor, si yo no llevo a perder, me merezco un grandísimo like, por favor, ay, no, no sé qué me va a pasar, chicos, no sé qué va a pasar acá, estoy medio, medio tenso, no puedo comentar bien, aunque habría sido bueno ganar con el, el tanque ese, o no sé qué era, ese robot, no sé qué va a pasar acá, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar acá, no sé qué va a pasar acá, ya está morite, ya está morite, por favor, siempre lo mismo me pasa, me muero, le doy dos disparos y se muere después, me muero, le doy dos disparos y se muere, no me la puedo creer, no me la puedo creer que me haya pasado esto, ay, bueno, vamos a grabar, chicos, creo que con el 8 se graba, Apretamos 8 Y apretamos acá Bien chicos, guardamos el juego Para jugar ya la próxima vez, perdón si estoy comentando Algo medio raro, es que la verdad que No me pude haber pasado eso, no me pudo haber Pasado eso otra vez Siempre pasan estas cosas En Meral Slug, algo va a pasar Así que bueno chicos, espero que les haya gustado El video de hoy, la verdad que Me gustó mucho jugar este Meral Slug Tenía muchas ganas de jugar este Alquel 3, así que me alegro mucho que hayan elegido Este, bueno vamos a terminarlo Vamos a intentar no perder mucho Y vamos a después de este Seguir con el 3, después con el 4, el 5 El 6 y vamos a reaccionar Juntos con el 7, así que no olviden Dejar su buen like, aunque haya perdido No olviden suscribirse, espero que se suscriban Vamos a traer muchos pero muchos Juegos retro, a la vez voy a traer Juegos actuales, así que me recomienden Ustedes, así que bueno chicos, se cuidan mucho Y nos vemos en la próxima Chau